A lo largo de los últimos años, las relaciones entre China y Alemania han mejorado de manera estable. La canciller alemana Angela Merkel ha dispensado más visitas al país asiático que ningún otro líder mundial. Alemania es además el primer socio comercial de China en Europa, mientras que China es la mayor fuente de importaciones y el mayor mercado para los productos alemanes fuera de la Unión Europea. Veamos cuáles son las claves de estos lazos bilaterales. El primer ministro chino, Li Keqiang, realizó su primera visita oficial a Alemania en 2013. En ese entonces, Alemania era el mayor socio comercial de inversión y de cooperación tecnológica de China en Europa. Los datos oficiales indican que el comercio bilateral entre ambas naciones casi alcanzó los 162 mil millones de dólares en 2013. Un año después, el premier chino dispensó otra visita a Alemania, un viaje que fue correspondido por la canciller alemana Angela Merkel. Durante la estancia de Merkel en China, el país asiático destinó una cuota de inversión de 13 mil millones de dólares al país europeo. Entre los acuerdos rubricados durante esa visita, figuraron la compra de helicópteros alemanes por parte de China y el establecimiento de una planta de fabricación de automóviles de Alemania en la nación asiática. Por otra parte, durante aquella segunda visita oficial de Li Keqiang a Alemania, ambas naciones suscribieron acuerdos valorados en 18 mil millones de dólares. 2015 fue designado el año de la cooperación innovadora entre China y Alemania. La canciller alemana viajó a China por octava ocasión, y durante esta estancia se firmaron 13 acuerdos de cooperación, entre ellos la compra de 130 aeronaves de Airbus por parte de China. Este fue uno de los mayores pedidos que el país asiático ha realizado al gigante europeo de la aviación. Merkel también manifestó interés en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dos propuestas auspiciadas por China. La canciller alemana también se comprometió a apoyar la inclusión del yuan chino en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. El año pasado, China lanzó su programa hecho en China 2025, diseñada en concordancia con la propuesta Industria 4.0 de Alemania. En la novena visita de Merkel a China, ambas partes se comprometieron a vincular ambos esquemas con el fin de propendedor y de innovación. La última visita de la canciller alemana redundó en 96 acuerdos valorados en 15.000 millones de dólares. Y el pasado martes, el primer ministro chino, Li Keqiang, dio comienzo a su nueva visita oficial a Alemania, un viaje que se enmarca en los esfuerzos emprendidos por el país asiático para fortalecer sus relaciones con la Unión Europea. CGTN en español.